¡Música! Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo Encuentro con la Ciencia Estamos con Alfonso Gala que es un hombre experto en el maxilar, la lentadura Todo lo que tiene que ver con nuestra salud dental El tema es el bruxismo, que es una enfermedad que afecta alrededor del 80% de los peruanos Y puede causar grandes problemas Alfonso, bienvenido al programa Buenos días doctor, le doy la bienvenida también a los radio oyentes de RBC Cuéntanos, ¿de qué se trata la enfermedad y a quién se aquejan? El bruxismo es una alteración de función de los músculos masticatorios Y la consecuencia de eso es que aprietan los dientes tanto que puede tener muchas consecuencias graves Como por ejemplo el desgaste de los dientes Alteraciones en relación a los dolores de cabeza fuertes Y también al momento de masticar Hay gente que efectivamente tiene dolores de cráneo y piensa que es un problema de nervios, etc. Pero en el fondo en la noche aparentemente la gente se mastica con mucha fuerza Incluso algunos se hacen daño A mí me ha pasado una vez En la mañana me levanto y siento un bulto en la parte derecha Y me veo en el espejo una cosa negra enorme Dije, ¡ay! ¡Cáncer! ¡Esto es cáncer! Fui, en este caso, al otorvino Al otorvino Y me dijo, no, eso usted se ha mordido Y me acordé que había soñado justamente que estaba defendiéndome de un peligro mordiendo Claro Existe el bruxismo y él puede manifestarse en el día Que puede ser de forma consciente Cuando mordemos la mejilla, los labios, un lapicero, la pipa O las costureras, una aguja Eso es el bruxismo consciente El bruxismo inconsciente, que es más severo Es el bruxismo que involuntariamente lo realizamos al momento de dormir Entonces rechinamos los dientes, apretamos los dientes Y amanecemos o con pequeñas heridas en la mucosa de la mejilla O también con dolores a nivel de la mandíbula Dolores en esa parte En la parte lateral O sea, nosotros, ya ese es un indicio Un indicador que hay que ir efectivamente a un especialista La verdad, 90% de la población mundial O por lo menos de América Latina y de los países que han hecho su estudio Han sufrido ya de bruxismo en alguna parte de su vida Por ejemplo, los niños tienen bruxismo ¿Por qué el bruxismo aparece? Porque el primer factor es el estrés El segundo factor es depresión, tensión Puede haber problemas genéticos Puede haber problemas de morfología de maxilares Maloclusiones, o sea, la mordida no está bien Y también puede ser por factores de costumbre de su país Por ejemplo, existen países que muerden Siempre están con alguna cosa en los dientes Y aprietan más los dientes de lo normal Ahora, nosotros, si nos vemos en el espejo los dientes ¿Uno ya tiene una forma de más o menos darse cuenta? Sí De las caras de los dientes que uno muerde Se llama cara oclusal Ya comienza a haber unos desgastes Y comienza a doler la parte lateral de la mandíbula Donde está el músculo macetero Cuando uno muerde se tensiona Y la parte lateral, arriba de la oreja, el músculo temporal Comienza a los dolores ¿Los médicos recomiendan a veces una especie de ¿Cómo le llaman? Lo que le ponen a los dientes para no morder La verdad es los odontólogos Los cirujanos dentistas Que cualquier cirujano dentista está capacitado Para realizar una placa miorelajante Miorelajante Sí, pero el especialista es en disfunción orofacial En oclusión Pero esa placa es un tratamiento muy efectivo Para el bruxismo Pero lo más importante de eso es Pero de todas maneras ahí hay esfuerzo muscular No, lo coloca Y evita la mordida Ah, los dientes Los dientes se juntan Lo que evita que se junten Y en la noche se lo coloca y duerme Y evita que rechinen los dientes El material es más No es tan duro como el diente Entonces no se va a desgastar el diente Muy bien Ahora, tú has estado en Brasil Haciendo tu doctorado Mucha gente se pregunta Hay en Brasil muchos peruanos y científicos Sí ¿Cómo recomendarías tú a un joven que está terminando la universidad Para ir a una universidad? ¿Qué tiene que ser en Brasil? Bueno, para cualquier beca Lo mejor es ir a las embajadas Es más directo En el caso de Brasil Deben abrir las inscripciones ahora en enero Y tienen que presentar una serie de requisitos Como proficiencia de la lengua Inglés, portugués Tienen que saber Un proyecto de investigación ya bien elaborado Pedir la carta de aceptación de la universidad en Brasil Y postular a la embajada A lo largo del año es que se entrega todos los documentos Y en diciembre se realiza la selección final Y en enero del 2019 la persona se puede ir Muy bien Amigos, entonces tienen ustedes la oportunidad de ir a Brasil Los jóvenes y aquellos que tengan problemas de dentadura, dolor, muscular, de cráneo Van ustedes al dentista antes que al neurólogo Gracias Alfonso A usted doctor, muchas gracias por la invitación Hasta el próximo encuentro Ok, gracias Bueno amigos, antes de pasar a la segunda entrevista Que será con el matemático Marcel Morales Voy a hacer algunos anuncios El 27 de enero, sábado de 3 a 7 Vamos a dar un curso muy especializado Es simulación Montecarlo Por computador Esto permite hacer una serie de predicciones Indicaciones Que se aplican en finanzas, en política, en economía, en física, en química Muy interesante Les recomiendo que se inscriban Si ustedes están interesados Se envíenme un mensaje electrónico Modesto-Montoya.com Modesto-Montoya.com O dentro de un poquito va a estar la información en Ciencia de Perú Punto org Ciencia de Perú Punto org Eso será el 27 de enero Y el 3 de febrero Tendremos el siguiente curso De redacción de tesis e investigación Que ha tenido un éxito formidable No hemos podido cumplir con todos Este sábado pasado Pero el 3 de febrero Tienen esa oportunidad Siempre invitaremos a algún científico Que viene del extranjero Para que nos cuente sus experiencias A伝え la tumbenja Gracias.